¡Ordenizado! Con respecto a eso, vamos a hacer una tocata especial, donde vamos a tocar todos los temas del diorama. Pero va a ser en Santiago. Pero si vivimos allá, está bien un paso. Ya bueno, va a ser en palco, está bien. Muchas gracias, esto es Slaves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!